¡Hola, hola! ¿Qué tal? Amigos Aces del Deporte TV junto a nuestro gran amigo Bobasso el día de hoy en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Tengo entendido que era un sueño de Antonio Valencia el que se abra la Academia de Fútbol, ¿no? Sí, esto es un sueño que veníamos manejándolo ya mucho tiempo con mi hermana y bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad. Profe, para terminar, ¿a quién dedica este triunfo, esta seguidilla de victorias que ha tenido el Otavalo aquí en casa? Primeramente a Dios, porque sin Él no somos nada. Un gusto a saludar a los seguidores de la Academia AB25. Iniciamos una edición más de AB25 TV. El equipo de la ciudad va en busca de una victoria para acercarse a su clasificación a la Serie B del próximo año. Este domingo, no hay excusas para alentar al conjunto tabaleño en un compromiso crucial del cuadrangular final. Por fin se ha recuperado Manuel Valda, el número 11 criollo. El enganche mal a la vista que vino de España, ¿no? Zarzosa y el pelotazo se cruza Solís. Y finalmente el esférico se va a perder por la línea lateral. Que ya lo hace rapidito. Atención, tiene Rivera, 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 Rivera. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Pelotazo de Ramírez en busca de González. La tiene Jackson por el costado derecho, cerca del banderín del córner. Se viene Jackson, se metió en el área. Aquí puede ser, aquí está el... No, 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 no. Gol, 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 golazo! Golazo! Gol!